Hola gente, ¿cómo están? Pues aquí es la pre-entrada a Disney, como ven está súper amplio, muchísima gente y eso que llegamos entre semana. La entrada nos salió en 370 Rimini, unos 1.125 pesos mexicanos, los niños menores de 3 años no se cobran. Vean, esta tienda es súper enorme, vamos a las mesas. Todos estos carritos se rentan por 150 Rimini, aproximadamente 4.50 pesos mexicanos. Aquí no me dejaron grabar, pero aquí es donde te filtran para qué comida traes. No puede estar comida para calentar, simplemente fruta u otros alimentos. Les recomiendo llegar temprano cuando abren a las 8 y media para que alcances a recorrer todo el parque si es que solamente vienes un día. Igual si compras sus tickets para más días te hacen algo de descuento. ¡Oh, goma en Laila! ¡Qué precioso! Sabía, se ve muy feliz de que llegó. Bueno, ahí está el filtro para pasar con el boleto y ya rápido te atiende. Mira, qué hermoso. Bellísimo. ¡Papi! ¡Bapi! ¡Aviada a Mimí! ¡Qué bonita se ve! Este lugar es como la entrada donde te hacen también esperar un poco para que le hagas un desfile que es cuando salen los personajes con los amigos, Miki y sus amigas. ¡Qué bonita se ve! ¡Qué bonita se ve! ¡Qué bonita se ve! Hola, 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 hola hola, 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 hola hola, 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 hol ¡Suscríbete al canal! 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 todo, aquí puedes tomar agua igual puedes llenar tu botecito con agua para que te lo lleves, agua pura y vean, ahí se ve el castillo y al lado está este comedor de Marvel está súper bonito, amplio gigante, muchísima gente que había compramos comida, sale en 88 el más económico traía tres piezas de pollo, ensalada y papas a la francesa, muy rico y un refresco aquí saliendo nos subimos a este otro juego donde está padrísimo, creo que los juegos no son como para que uno le tenga miedo sino que todo el mundo se pueda subir, no están tan altos o así tan peligrosos y me encantó este juego tú lo puedes mover sola con tu mano subirlo o bajarlo y está muy padre la verdad le di un poco de miedo que lo estuve muy mueve pero la verdad estuvo muy divertido, me gustó mucho y pues bueno mi gente hemos llegado a esta primera parte de Disney les voy a mostrar otras para que ustedes vean porque nuestro video sería muy largo y la verdad mejor en partes entonces vean el siguiente que grabaré recuerden darle like, suscribirse y comentar que les gustó más de aquí o si tienen alguna duda por si van a venir y pues nada, me despido, saludos besos, vayos de China chau